Es una mesa de condiciones laborales y de estudio y trabajo para mejorar lo que es el empleo público municipal, ordenar también lo que es la administración pública municipal. Se viene un proceso de ordenamiento desde el inicio de la gestión de la Intentada Rosario Romero, promoviendo buenas prácticas de gestión en lo que tiene que ver con la modernización del Estado, lo que tiene que ver con la digitalización de los trámites del personal, de los recursos humanos, pero también hay muchísimas cuestiones que son administrativas, normativas, que estamos dispuestos y a trabajar en conjunto con los sindicatos municipales, porque sabemos que ellos representan, son la voz de los trabajadores y que más allá de lo salarial, que es obviamente el tema que siempre está sobre el tapete, si se quiere, porque obviamente es una lucha continua, también hay cuestiones que hacen indirectamente a lo salarial y a las condiciones de trabajo que tenemos que promover en paralelo. Así que esta mesa viene a tratar esos temas para trabajar en conjunto. Hay cuestiones que tienen que ver con un trabajo en conjunto, sí o sí. Hay decisiones del Ejecutivo que tienen sus repercusiones en la planta de personal, pero también sabemos que eso va a promover derechos de los trabajadores y a la vez obligaciones. Sabemos que los trabajadores en todas partes del mundo, no solamente en el municipio de Paraná, tienen derechos y obligaciones. En ese sentido nosotros y también los sindicatos están dispuestos a cumplir con ese mandato de decir, bueno, promovamos la carrera, promovamos los ascensos, los concursos, y también lo que tiene que ver con las sanciones disciplinarias para quien no hace bien las cosas, que eso como en toda organización pasa, es normal, pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar, administrar bien, más en estos contextos que son críticos, lo que tenemos que hacer es eficientes. Y en ese sentido el Intendente Arraso de Romero, en un buen discurso de apertura, brindó la situación actual del municipio, cómo estamos trabajando, cómo estamos ahorrando muchísimos insumos que hacen también a la vista de que estamos dispuestos a ser eficientes en la administración de los recursos, para que los gastos que se hagan se hagan en beneficio de los trabajadores y de la ciudad, que se redunda en buenos servicios públicos, en buenas obras públicas que brindamos especialmente a través de los trabajadores municipales. El balance ha sido muy positivo con respecto a todo lo que se va a poder trabajar en un futuro. Nuestro gran problema a solucionar es tratar una orgánica en los lugares, respetar el escalafón, los pases a planta, fundamental, la estabilidad del trabajador. Hay ordenanzas que se habían dejado de poner en funcionamiento, trabajar esas ordenanzas, pero fundamentalmente empezar a que el trabajador tenga la importancia y el desarrollo municipal que se ha dejado de venir a tener. Tenemos compañeros que tienen 17 años, 25 años en servicio y se jubilan siendo trabajadores normales, sin cargo, sin nada, todo esto, a trabajar a través de orgánica y de los años que tengan el trabajador empezar a darle, diríamos, lo que realmente el trabajador se merece por los años y su legajo acompañado, obviamente. Esta mesa es muy importante, muy importante, hace muchos años que no se daba, la intendenta muy predispuesta a escuchar y trabajar también los problemas focalizados, diríamos, con cada secretario.